You in the middle Bienvenidos a este nuevo video Bueno, el día de hoy comenzamos aquí con la madrugada Bueno, más bien amanecido Y con bandera de México Y esperen, esperen Uh, atrás hay una bandera más grande Qué bien, qué bien Bueno, sí, entró septiembre Y pues nada, aquí en México hay que poner Todos como buenos mexicanos Una bandera Dos banderas O tres banderas Y en la camioneta, pues ya serían cuatro Cuatro banderas, exactamente Y nada Pues vamos a dar un recorrido por las plantitas Porque ya Ya llevamos unas dos semanas Que no hablamos de las plantas Y vean Aunque vean Demasiada hierba ha salido Y no han venido a cortarla Si yo pudiera cortarla, yo lo hubiera cortado Estraigo el brazo todo Que no lo puedo mover así muy fuerte Y bueno Aquí tenemos La simia Rosita Que el barco no lleva a salir Alrededor hay otras plantitas Y no sé de qué color van a ser Aquí tenemos La simia Que debía de ser blanca Pero No sé Sale un color cremita Y Bueno Aquí lo espeluznante Tenemos más Bueno Espeluznante Es que ha llegado Una ¿Cómo le decimos? Una No sé la palabra Nunca sé las palabras De hecho Eh Bueno Vean esto Los chapulines Están comiendo Todas las plantas Porque hay demasiados 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 Y no Y no sé qué es Es el instante ponerle O sea Para que se mueran Se vayan O algo Porque vean O sea Literal Todas están quedando así Entonces no se ven tan bonitas Esta es la única Que se ha salvado un poquito Y porque está aquí Entre hormigas O sea Vean Ahí están las hormigas La planta Y pues no han entrado Tanto los saltamontes Chapulines Eh Ajá Bueno Aquí tenemos La ciña Roja Esta es la que más me gusta Porque he crecido Y vean Todo esto Todo esto Va a seguir creciendo Entonces van a salir Muchos 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 Pétalos Estas Eh Supongo que van a crecer igual Igual les digo Tiene Muchos Bueno Eh A los lados Les he puesto Cuatro Para que sosteneran Según la La principal Del medio Pero También van a sacar Flores De colores Esta es la flor Más flores Ah Tenía agua Es cierto Y aquí tenemos La ciña morada Que va a sacar Más florecitas Eh Según las instrucciones Bueno Leí que la ciña Da alrededor de Doscientos A doscientos Cincuenta flores Y cada flor De setenta A cien Semillita Cada una Entonces por eso Todas esas semillas Que ven Es de De dos Dos años atrás Dos años atrás Exactamente Que fue cuando Eh Fui a León Ahí no recuerdo En que tienda fue Creo que fue En Home Depot Y ahí Fue donde la encontré Y aquí Recuerdan También les dije Que va a poner sus ciencias Pues vean Ya toda está crecida Ya lleva cada una Su botoncito Ya solo falta esperar Eh Yo creo que Una semana y media O dos Y la mayoría Ya va a tener Una flor Y Y nada Ahora Ah Les dije que les iba a mostrar La La pequeñísima Pequeñita Bandelita Aquí está Vean Uh 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 Y sí Bueno Eh Tal vez muchos de ustedes Digan ¿Dónde está Bruno? ¿Encontraron a Bruno? Pues sí Está allá Vean Bruno Allá está Brunote Y Y no lo Podemos soltar Porque hoy van a venir Una familia Una tía exactamente Y Trae muchos niños Entonces Eh Bruno 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 es muy malo Con los niños No Le gusta jugar Pero de una manera diferente O sea A morderlos Y pues no queremos Que vaya a morder a nadie Así Y ahí está Pierino Pepa está al fondo Princesa La huequita Atrás de ella está Ah Y aquel es Pierino Me equivoqué Y acá está Chepard Y Kayako Y esos animalitos Dejan salirse Y cuando debo Animalitos Dejan salirse Es que hasta el fondo Mi abuelo tiene sus animales Y salen Se quieren pasar al terreno Que ya no es de nosotros Pero en fin Ahora Ay Aquí tengo más ciña No la había visto No me acordaba Y todo este Caminito Caminito Tengo más ciña Más ciña Mucha ciña Y aquí tengo los girasoles De colores Que se acuerdan Que les dije Que iban a estar floreciendo Pues ahí están Vean Todos esos son girasoles Este es Girasol amarillo Busquemos las flores Más grande Para poder ver Cómo son Este es el rojito Y debería de haber Otro Diferente Dos No Tres Diferentes Ah Aquí está Este es Un amarillo Claro Pero faltan Otros Dos Y no los veo Pero bueno Estos son los girasoles Están floreando Porque ya les quité Dos veces flores Están dos veces Que quito la flor Igual en estos Uno Dos Tres Cuatro Yo planté Mucha ciña Ay 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 Bueno ya solo les muestro El simpazúchil Y Y cambiamos de tema Ay Es que está súper mojado esto Súper Más que súper Muy Interesante Ay Bueno y aquí Tengo Lobos Coyoles Pero este ¿Se acuerdan? La flor de allá arribita El coyol Es como Rosita Uy 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 Traía una hormiga Amigos Uy 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 Por andar ahí Donde estaban las hormigas Uy Putas hormigas También las odio ya Bueno Uy Callaquita Callaquita Mira mi pie Mira Ay 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 Me mordió una hormiga ahí Sí ahí 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 donde está saliendo Ay 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 Me picó Que me pongo Bueno y aquí tenemos La nochebuena Mucha ciña nueva Y esta plantita Que no sé cómo se llama Si saben cómo se llama Me pueden dejar en los comentarios Uf Uy son muchas plantas Coño que me duele el pie Uf Y finalmente Aquí tenemos el Sin paso chill Vean Ya se ve totalmente Todo el que es Ven ahí en el Ouch Au Au Que me duele demasiado ¿Qué pasa? Maldita hormiga Ouch Les decía El que ven ahí En el En la cajita amarilla Es el que voy a plantar En otra parte Pero Se ve más bonito El que Aquí en el suelo Vean Muy bonito Una hora después Ey Bueno Vean lo que traigo Traigo Mucha granada Ay Ay que se me caen las granadas Bueno Eh Esas las Las junté de De la enorme grana Que tienen los vecinos Y nada Ajá Ok Wow Que bien Felicidades Bueno Y ahorita Ando aquí Vine a subir videos Pueden creer que hoy Subí lo de Toda la semana O sea Muchos videos Son cortititos Es de toda mi aventura Esa de La semana Pasada Y Bruno Y Bruno Y Bruno Pueden creer que Le dijimos que se quedara En la casa Y no No entiende Bruno No sabe Entender Ya me pesó esto Ay se me caen Hey bueno Ahorita ya Ya estoy tarde Vean El sol se está metiendo Ya Y nada Me voy a tomar un baño Porque me tengo que lavar mi herida Vean Me acabo de quitar la gasa Pero ay O sea Se me ve todo Todo para O sea No sé cómo mostrarla Ay Bueno creo que es con Con otra cámara A ver Vamos a cambiar Si ven Así Ouch Me duele Ahí el adentrito Está atrás Súper abierto Todavía Me voy a lavar Ahorita Con jaboncito Se enfoca Y nada Hasta aquí llegó el video Del día de hoy Espero les haya gustado Si es así Recuerden que me pueden dar Like Y si son nuevos En el canal O no tan nuevos Pero no lo han hecho Pues les recuerdo Que pueden Suscribirse Y activar Obviamente Las notificaciones Con la campanita Aquí abajo Y nada Nos vemos en un próximo video See you 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 ¡Gracias!